Sí, sí me subí el sueldo y se lo voy a decir porque mi señora por ley no puede cobrar y trabaja más que muchísima gente y entonces de ahí se le está pagando. Lo he dicho en medios de comunicación y en todos lados y para mí se me hace increíble que las presidentas del DIF o los presidentes en caso cuando son agandesas que no se les paguen, porque en realidad tienen una responsabilidad grandísima y pagan y trabajan muchísimo. Entonces lo expongo y por eso fue. Bueno, veo que las redes sociales siguen echándole ganas a seguir con esa gran mentira que quieren equivocar a la ciudadanía y decirles que es totalmente falso.